Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted por la plataforma Colecti Domingo 29 de noviembre del 2020, ya nada, para que se acabe el decimoprimer mes del año y entremos en la locura de la Navidad, ojalá más suave, más tranquilos como beneficio dentro de todos los problemas que nos ha traído la pandemia como beneficio de esa misma pandemia, que seamos más frugales, que no entremos en ese juego loco de los centros comerciales. En Guayaquil, por ejemplo, ahora mi ciudad, así que no tengo nada malo que hablar de Guayaquil como ciudad, en Guayaquil hoy han vuelto a cerrarse los parques para evitar la propagación de los contagios y todo eso. No entiendo mucho esa cuestión porque al aire libre es lo que tenemos que hacer, es la recomendación. Pero bueno, se cierran los parques, pero los centros comerciales nunca se cierran. Esa es una contradicción y es un mensaje no solo de Guayaquil, sino del planeta entero. Es una contradicción y es un mensaje difícil, difícil de digerir en estas épocas. Y así que vamos a hablar también de otras contradicciones que se plantean en nuestra sociedad. Y para eso agradecemos siempre la aceptación, la complicidad de nuestros invitados, hombres y mujeres. Hoy es un hombre, es Gustavo Yank. Usted lo conoce, desempeñó algunas funciones en el gobierno de Rafael Correa. Pero antes del gobierno de Rafael Correa ya venía con un colectivo trabajando, reflexionando sobre el tema del sistema de administración de justicia, si se puede llamar así. Porque en algunas reuniones también la gente se pregunta, ¿es auténtica administración de justicia cuando hemos tenido una justicia media tuerta, que se baja la venda y que decide según a quién ve cómo se administra esa justicia? Pero hubo una serie de códigos simbólicos bien importantes que se envió desde esas reflexiones. Por ejemplo, ¿por qué seguimos llamando Corte Suprema de Justicia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué subimos como no sé cuántos peldaños para pensar en esos jueces? ¿Por qué no humanizamos más esos temas? Una serie de reflexiones hubo alrededor de esos trabajos que se hicieron y desde aquella época estaba vinculado este guayaquileño, Gustavo Yalque. Sí, porque es guayaquileño, con muchos años viviendo en Quito, con estudios afuera, en el exterior, en París. No me atrevo a pronunciar el nombre de su universidad porque lo voy a hacer muy mal, porque ese también es un idioma maldito. Pone un montón de vocales que nunca se van a pronunciar, que no sé qué hacen ahí y entonces uno se confunde, pero el que lo conoce sabe cómo tiene que pronunciarlo. Gustavo, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Ayer, no, un gusto atender tu invitación, la cual también te agradezco. Es un honor y además que guardo el mejor de los recuerdos de las conversaciones que hemos tenido en estos espacios en mi época de funcionario público. ¿Cómo se pronuncia tu universidad francesa? Sorbonne. Paris-Nan Sorbonne. No es tan difícil. Es que es uno de los idiomas malditos como el inglés, ¿no? Que se escriben de una forma y se pronuncian de otra forma, ¿no? Cada lengua tiene sus lógicas, sí, así es. Sí, parece ser, decía un buen amigo, lo puedo recordar muy bien, Pedro Sá. Que perdió mucho, que le hizo la competencia a Google, a Pedro Sá, San Google, porque algo que yo no sabía llamaba a Pedro Sá y él me lo resolvía. Dejé de llamarlo y le dije, que te ha salido una competencia, ahora tenemos Google, y entonces ya no te tengo que llamar a cada rato. Pedro Sá decía, yo creo que cuando se dedicaron a hacer las reglas para escribir esos idiomas, como el francés o el inglés, contrataron a unos expertos y les dijeron, te vamos a pagar por letra que la conviertas en escritura. Y como les iban a pagar por letra, pusieron un montón de letras que no las íbamos a necesitar, pero ahí están, ¿no? Y nos confunden, solo nos confunden, ¿no? Es complejo en ese aspecto el francés. Es complejo el francés en ese aspecto para quienes hablamos de español, pero para quienes pretenden aprender español también, el español tiene sus complejidades. El ser y estar, por ejemplo, es un verbo que para quienes los idiomas donde no hay esta diferencia de ser y estar, es confunde mucho. Así que cada idioma tiene lo suyo. Yo te diría que sí se pronuncian, sí se pronuncian, tienen sus sonidos, sino que para nosotros que tenemos como lengua de origen el español, creemos que no se pronuncian, pero sí se pronuncian. Y ahora nos han traído las noticias que Biden está armando ya su equipo de gobierno, el nuevo presidente de Estados Unidos, por fin, ¿no? Ante la necedad de Trump. Y como secretario de Estado parece que está nombrando a un señor de apellido Blinken, algo así, y que es educado en Francia. Y los franceses están que bailan en una pata, porque van a tener a un amigo de Francia en semejante posición, secretario de Estado de los Estados Unidos. Como que eso va a mandar un mensaje distinto en las relaciones con Francia en particular, pero con Europa en general. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que sin duda Biden tendrá otra política distinta a la de Trump, definitivamente. Habrá cambios fundamentales hacia adentro, creo que principalmente hacia adentro. En Estados Unidos la política migratoria posiblemente cambie, ojalá sea así. En aspectos humanitarios, creo que, por ejemplo, albergues donde se encerraban a niños, creo que son temas que Biden no caerá en aquello. Sin embargo, habrá que ver los actos ya en los resultados, en las acciones. Por las obras los conoceréis, y creo que hay un discurso mucho mejor, pero habrá que ver en los actos concretos. Sí, decimos casi siempre que entre demócratas y republicanos de Estados Unidos casi no hay diferencias cuando ejercen el poder. Pero hay matices, y yo creo que tenemos que ser hábiles como para reconocer esos matices. Totalmente, y además creo que su vicepresidenta también en sí mismo constituye un mensaje importante de una visión distinta. Y creo que cuando empiezan nuevos periodos, siempre hay expectativas de que las cosas vayan a mejor. Yo tengo siempre una visión optimista de las cosas, así que espero que vayan a mejor. Pero por supuesto también hay que ser realistas de que las cosas al final se evalúan no tanto por las intenciones, sino por actos concretos que involucran cambios reales en el relacionamiento con los otros países, con América Latina, con realmente dejar que cada país tenga sus políticas internas y sus propios desarrollos y no las intervenciones. En fin, todo esto me parece muy buenas intenciones. Habrá que ver en los actos en concreto. Cuando tú estabas viviendo en Francia, ¿quién era el presidente de Francia? François Mitterrand. Ah, bueno. Y no, y además que eso en sí mismo también constituía parte del aprendizaje, porque realmente Mitterrand era un tipo de una inteligencia por encima del promedio y que tenía análisis profundos muy interesantes. Entonces también parte de mi vida en Francia no solamente fue los estudios en la Sorbona, sino también mirar todo el desarrollo de las instituciones políticas francesas. No viví la parte de la cohabitación, que eso fue antes, pero siempre se analizó todos los temas estos de la Constitución de la Quinta República Francesa, que permite incluso que el presidente de la República no tenga el gobierno, tenga la jefatura del Estado, pero no la jefatura de gobierno cuando no tiene mayoría en la Asamblea, porque es un sistema muy especial de semipresidencial o semiparlamentario. Es un híbrido realmente, pero muy interesante. Pero la esposa de Mitterrand, y la esposa de Mitterrand miraba con simpatía a lo que llamábamos países del tercer mundo. Y tenía una actitud distinta. Totalmente. Y Mitterrand, además, tenía una excelente relación con América Latina en general. Mi primer año de estudios en Francia fue en 1990. Rodrigo Borja era presidente de Ecuador y visitó Francia en esa época. Yo estaba recién llegado y se notaba, además, una muy buena relación entre los dos presidentes. Y, en general, Mitterrand tenía una buena relación con América Latina. Eran probablemente de la internacional socialista, por ahí. Sí, correcto. Socialdemócratas los dos. Y, claro, Mitterrand es una vida interesante. Él tiene una juventud muy apegada a la derecha, que lo mantuvo muy oculto durante toda su vida y que él mismo se encargó de develar antes de morir. Incluso develando fotos en las que aparecía con grupos de derecha. Pero él siempre dijo, bueno, por lo menos yo hice el camino correcto. Salí de posturas que pensaban solamente en el individualismo e hice el recorrido correcto hacia posturas más solidarias y de bien común en general. Como anécdota, nada más lo cuento. Y metiéndonos en nuestra región, en nuestra América Latina, ¿y qué te dice la Bolivia de hoy? La Bolivia de Arce. Me parece muy interesante, porque además, como Mujica lo ha dicho reiteradamente, más allá de las personas, lo que importa son las causas. Y lo que se ve en Bolivia es eso, ¿no? Un proceso que tiene causas donde es un colectivo de personas que la pueden tomar la posta y llevarla adelante. Y las causas son lo que importan, ¿no? Entonces Evo Morales llevó, encabezó un proceso durante varios años en Bolivia que transformó Bolivia. Y creo que hay que ser realmente ciego y no entender para decir lo contrario. Bolivia era una sociedad realmente medieval y Evo Morales en su tiempo logró reducir los índices de pobreza, llevar a una cohesión o integración social mucho mayor. Incluso las élites tienen que reconocer. Pero claro, hay otros intereses políticos que involucraron el golpe de Estado contra Evo Morales. Pero el pueblo al final es sabio. Los pueblos al final responden, pueden engañarlos un tiempo. Pero al final los hechos también son bien evaluados por los colectivos y por el pueblo en general. Y lo que Arce representa ahora es que con su propia personalidad, su propio estilo, continúa con la causa, que es lo importante, ¿no? En la búsqueda de la igualdad social. Y tenemos a Alberto Fernández en Argentina. Sí, por supuesto. Mira que la democracia tiene estas cosas en las que la gente puede agotarse, puede creer, puede pensar que ya un proceso no da más y toma un camino equivocado. Pero que luego lo tendrá que retomar porque las necesidades de la gente son las necesidades de la gente. El bien común es el bien común y la gente acaba evaluando si las instituciones están funcionando hacia el bien común o no. Y eso la gente lo acaba sintiendo y lo acaba sabiendo. Entonces vuelvo a retomar los caminos como lo ha hecho en Argentina. Y en Chile ya se va a instalar la constituyente para dejar atrás por fin la constitución de Pinochet. Es increíble. Más de 30 años con esa herencia, perdóname, con esa herencia maldita. Y ahora en Perú también la gente exigiendo un proceso constituyente. Sí, no, mira, cada país tiene sus propios procesos, sus propios caminos, su propia historia. Pero sí, era paradójico que la constitución generada en la dictadura de Pinochet siga rigiendo. Y aunque han habido procesos en los que han habido presidencias extraordinarias en Chile con esa misma constitución, de todas maneras se ha develado que hay un sistema agotado. Y que la gente quiere sentirse parte de sus instituciones y del diseño de las mismas. Y creo que ese proceso además lo que hace es fortalecer la democracia. Y habrá errores, y habrá defectos, y habrá contradicciones, y habrá conflictos. Que no haya violencia, que haya conflicto, que haya contradicción. Y que haya el diseño institucional que mejor se adapte a las necesidades del modelo de Estado que una sociedad quiere tener. Porque esos son los procesos constituyentes. Es tratar de generar un modelo institucional que mejor se acomode a un objetivo fundamental, en mi opinión, que es el bien común. Porque para eso están las instituciones. Para funcionar de acuerdo a las necesidades del mayor bien posible. Y para eso deben estar diseñadas. No para proteger intereses de un grupo o de otro. Sino para generar políticas de bien común para todos. Y es importante el diseño institucional. Luego, cuando se diseñan las instituciones, viene otro proceso. Que es lo que se denomina el desarrollo estratégico político de las mismas. Es decir, ya el funcionamiento de las mismas. Ya el que se acomoden las normas en la práctica. Entonces está bien tener las mejores instituciones diseñadas. Y luego, mucho más importante, es que estas funcionen apegadas a esas normas. Porque puede acabar ocurriendo. Lo que se ha ocurrido en el Ecuador también es que la constitución puede ir en una dirección con unos mandatos específicos. Y luego vienen actuaciones políticas que se salen de esos marcos constitucionales. Y ahí tenemos que debatir muy profundamente el diseño de esas instituciones. Y yo en la introducción hablaba, porque te recuerdo en esos momentos, se me escapa ya el nombre de esta organización que debatía. Y ustedes debatían el sistema judicial ecuatoriano. Projusticia. ¿Perdona? Projusticia. Projusticia. Exacto. Projusticia. Y ustedes luego salieron con cosas que probablemente han suscitado resentimiento. A veces lo veo por capturas de comentarios en Twitter, ¿no? De gente que hacía supuestamente una carrera judicial. Y con todas las reflexiones que ustedes plantearon, se acabó, por ejemplo, yo decía, ¿no? Estos conceptos de reverencia ante la institución, aunque la institución no funcione bien. Por ejemplo, Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué era importante cambiar ese nombre? A ver, esta es, digamos, la parte simbólica. Sí. No es la parte de fondo, pero es importante, porque los símbolos también tienen en sí mismo un mensaje. Mira, el lenguaje a veces representa más bien posturas del pasado, de antiguo régimen. Creo que algunos los sostienen, los mantienen casi por una tradición y puede ser relevante o no. Pero mira, por ejemplo, en Francia no se llama Corte Suprema de Justicia. Porque en Francia hubo una revolución, la Revolución Francesa, que terminó con un antiguo régimen y generó unas ideas de ilustración que se denominan y que buscan que las instituciones representen el pueblo. Entonces, no se llama Corte Suprema de Justicia, se llama Corte de Casación. ¿Y por qué se llama Corte de Casación? Por la función que cumple, que es casar sentencias. En muchos países se llama Corte Suprema de Justicia y el término supremo representa más bien un lenguaje de antiguo régimen donde había autoridades supremas. Y lo supremo significa estar por encima de todo, pero nadie puede estar por encima de todo en el marco del Estado de Derecho, en el marco del Estado de Justicia y Derecho, y Derechos, como es el nuestro. Entonces, el lenguaje también debía actualizarse. Y se llama Corte Nacional de Justicia porque su cobertura es nacional y en el fondo es una Corte de Casación como la Corte Francesa. En otros países todavía se llaman Corte Suprema, sobre todo en América Latina se ha mantenido este lenguaje. En España también se llama Tribunal Supremo. Pero en Ecuador parte de la reflexión fue también el tema del nombre, ¿no? De Corte Nacional de Justicia. Un poco dejando atrás este lenguaje de supremacía de las autoridades que realmente no existe. En España dices Tribunal Supremo. Sí, sí, se llama el... En el Reino Unido, ¿cómo se llamará? Supremo también. ¿Cómo se llama en el Reino Unido? En el Reino Unido, sí, la Corte Suprema, si no estoy mal. La verdad que ahí sí me toma eso. Hay la Corte de la Reina también, ¿eh? Claro, porque me parece coherente que allá en esos contextos se llame así porque allá hay monarquías. Y como que es un lenguaje más bien derivado de lo monárquico, ¿no? Cuando hablas de estas instancias superiores frente a las que nos tenemos que subordinar, tengan o no tengan la razón. Sí, es un tema de lenguaje, pero fíjate que lo de fondo, al final, el nombre me parece importante, lleva símbolos de por medio. Lo de fondo es que todos los funcionarios públicos no son supremos. Todos tienen que responder en algún momento. Porque son medios, no son fines en sí mismos las instituciones. Son medios para servir. Entonces, lo importante, por ejemplo, en una función judicial, es que hay una carrera. Mencionaste tú el concepto de la carrera y esto es importantísimo. Pero la carrera judicial no puede ser solo un aspecto de ella. Primero, cambia de carrera es terrible y esto el Ecuador lo vivió muchos años. Jueces sin ningún periodo fijo, con total inestabilidad. No, la carrera es muy importante. Entonces, hay que superar esas etapas de inestabilidad, tener una carrera judicial sólida, pero completa. ¿Qué quiere decir esto? No solo con estabilidad. Con estabilidad sí, porque sin estabilidad no hay carrera. Pero con ingresos meritocráticos, con un sistema de evaluación y de rendición de cuentas, con un sistema de capacitación permanente y con un sistema disciplinario. Todo eso es la carrera. Si le falta un aspecto, no hay carrera. Y entonces no podemos consolidarla realmente en función de generarle mejor servicio posible. Porque tampoco la carrera judicial se justifica en sí misma. Se justifica en la medida que te aporta mejores posibilidades de que el funcionario sea de mejor calidad para que sirva de mejor manera. Al final terminamos en el ciudadano, como razón de ser, de la función judicial y del Estado en su conjunto. Pero cuando interpelamos un poco el lenguaje utilizado, es simbólico, es cierto, pero el ser humano es simbólico en esencia, ¿no? También te he escuchado en relativamente recientes intervenciones, que el sistema de administración de justicia, a ver, ¿por qué tenemos que interpelar un poco ese lenguaje? Sistema de administración de justicia. ¿Siempre administra justicia u otras veces se desvía, no nos garantiza administración de justicia? Eso es lo que quiero decir. Sí, 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 muy bien. Mira, Javier, ahí hay dos aspectos. Uno, la justicia hay que verla como un servicio público, que lo es, y así no se le veía antes. Y como, ahí sí, la capacidad de administrar justicia. Que algunos le llaman la función judicial, otros le llaman el poder judicial. Más allá de esa discusión, yo sí llamo a la reflexión de que cuando un juez está administrando justicia, está administrando poder, está administrando un poder que se contrapone incluso a otro poder en muchas ocasiones. Yo sí hablo de poder judicial. Claro que la función es el tema de administrar los conflictos sociales que llegan a la función judicial para resolverlos aplicando el derecho, que se llama función judicial. Pero esa función está aplicando un poder. Un poder delegado por el pueblo para que resuelva en nombre del pueblo, por eso se dice administrando justicia en nombre del pueblo, se resuelve tal cosa. Entonces se administra un poder, que es un poder del pueblo, no es un poder supremo en sí mismo, es un poder delegado por el pueblo para administrar justicia. Entonces estas dos cosas forman un sistema, una de un servicio público y la otra que ese servicio público signifique la resolución de problemas aplicando el derecho, no el poder, aplicando el derecho. Es el poder que tiene el juez, aplicar derecho, no aplicar la fuerza o el poder político en sí mismo. Entonces aquí voy. Este sí es un sistema y hay unos que deben ocupar de lo que es el servicio, de la calidad del servicio, de la accesibilidad del servicio. Y esa es la función del Consejo de la Judicatura, que significa romper barreras de acceso económico para que todo el mundo pueda acceder a ese servicio, no porque le falte dinero no pueda proteger sus derechos. Romper barreras geográficas, que ese servicio como el agua potable le llegue a todos los rincones del país. Es decir, que la justicia como servicio público les llegue a todos los ciudadanos rompiendo barreras geográficas. Es decir, que la gente no tenga que viajar uno o dos días para llegar ante una autoridad para que proteja sus derechos, sino que esté accesible también geográficamente, económicamente, geográficamente y de efectividad. Es decir, que si finalmente tengo un servicio accesible, económicamente accesible, geográficamente accesible, que sea efectivo en la solución de mi problema, que sea efectivo en la tutela de los derechos. Y aquí la importancia fundamental de los sistemas de justicia, los derechos humanos, el debido proceso, que es un derecho humano. Entonces, es un derecho que no se puede vulnerar en ninguna circunstancia, ni de pandemia, ni de guerra, ni de estado de excepción. En un estado de excepción se pueden suspender derechos, algunos, pero no se puede suspender, por ejemplo, el derecho al debido proceso. Es un derecho humano que no se puede suspender en ninguna condición. Entonces, tiene que haber un órgano que garantice el funcionamiento de la justicia como servicio público. Todo lo que significan recursos y el funcionamiento del sistema. Y lo otro es la capacidad del juez de administrar ese servicio con independencia, con inteligencia, con capacidad y con honestidad. Y quizás es lo más importante, mira, que lo dejé al final. Pero el mundo de la justicia es el mundo de la ética. No hay justicia sin ética. Incluso puedes tener una gran logística, tecnología, y en esto se ha avanzado mucho, aunque lamentablemente hay retrocesos últimamente. Porque la logística solo es la logística, ¿no? Los modelos de gestión son lo importante. El edificio es apenas una forma, un medio también para servir mejor, para darle dignidad al funcionario, para darle dignidad a los usuarios. Pero yo puedo usar muy mal la logística. La tecnología la puedo usar mal. Y entonces no sirve para el fin, que significa más accesibilidad, mayor calidad del servicio, tutela real de derechos. Pero lo fundamental, como en las escuelas, es el profesor. Es la calidad del profesor. Uno puede enseñar bien bajo un árbol, sin mayor infraestructura, pero enseña mejor con una buena infraestructura. Pero es fundamental el buen profesor. Porque es fundamental el buen juez. Con esto... Fue apareciendo, fue apareciendo, en mi pantalla fue apareciendo una cabecita en el ángulo inferior derecho. Otro tema... Otro tema aparentemente formal del lenguaje, que a mí me interesa mucho, porque somos a partir del lenguaje, y cómo lo utilizamos a ese lenguaje también. Ustedes no hablaron de presos. Empezaron a acostumbrarnos a personas privadas de libertad. Para poder decir inmediatamente, por ejemplo, que aún cuando estés privado de libertad, no pierdes todos tus derechos. Ah, por supuesto. Porque uno puede perder la libertad, pero no pierdes la dignidad. La dignidad no se pierde en ninguna circunstancia. Porque te diría que incluso una de las funciones principales del Estado es garantizar la dignidad de todos. Y cuando una persona comete una infracción y con el debido proceso es juzgada, esa persona recibirá la sanción prevista en la ley de privar su libertad, pero no pierde su dignidad. Por eso también el lenguaje es importante. Persona privada de libertad. Es el lenguaje de reo. Es un lenguaje realmente obsoleto. Algunos lo siguen usando, pero el reo es un lenguaje de antiguo régimen. Sigue siendo persona, no es un objeto que va a la cárcel, es una persona que se priva de libertad y a la cual hay que garantizarle su dignidad. Pero por supuesto también, no es un tema aquí de romanticismos. Esas personas deben ingresar en un verdadero sistema de rehabilitación social con un régimen disciplinario y con un régimen de vida, de proyecto de vida. Si no hay proyecto de vida para las personas privadas de libertad, no hay rehabilitación posible. Entonces no es un tema solamente de hacer cárceles y almacenar personas. Evidentemente tener centros de rehabilitación adecuados que te resuelvan el problema de haciendamiento te permite poner en marcha otros programas. Y en esto, lamentar, ya que topamos ese tema, Javier, que desaparezca el Ministerio de Justicia, que haya desaparecido el Ministerio de Justicia, esto es simplemente un retroceso brutal porque es simplemente la ausencia de Estado. Es decir, el Estado vuelve a estar ausente en el sistema penitenciario, que fue así como lo recibimos. Es decir, con un Estado ausente. Al interior de las cárceles no solamente había hacinamiento, no solo que había problemas de seguridad. El Estado no estaba, no estaba presente. Entonces, ¿qué es la lógica del neoliberalismo? Porque al Estado hay que achicarlo. El Estado es el monstruo. El Estado es el gran enemigo. Y entonces, si partes al Estado, lo vas dividiendo para que sea más eficiente, para que llegue más rápido a la ciudadanía. Entonces, ese neoliberalismo dice, no, estás agrandando mucho al Estado. Tenemos que reducirlo. Y en esa reducción, hemos entrado otra vez en las deformaciones que hoy estamos. Hablaste tú de la eliminación del Ministerio de Justicia. Sí. Tienes que atender ahí también a... Perdón, Ail. No, a mí te va a atender. Es que... Dale, dale, para bien. Digo, se acabó el Ministerio de Justicia. El drama que vivimos con María Paula Romo, lo voy a decir con todas sus palabras, es que ahí también otra vez se volvió a la figura del Ministerio de Gobierno. ¿No? Cuando habíamos hablado de... Me parece que la estás peinando ahorita, ¿no? A tu hija. Le estoy acomodando el vestido que me dice que la mamá salió. Entonces, aquí somos papá y mamá, siempre los dos. Entonces, permíteme esto, que es muy sencillo, hacer un pequeño lacito en su vestidito de quiteña bonita por las fiestas de Quito. Listo, perdona, pero... No, no. Estaba siguiendo de todas maneras. Estaba en la reflexión de que el drama con María Paula Romo es que volvimos al Ministerio de Gobierno. Y el Ministerio de Gobierno maneja a la policía, maneja la política, los gobernadores de cada provincia reportan directamente al Ministerio de Gobierno y se mezcla todo. Y entonces... La señora Romo privilegió la cuestión policial y se olvidó de los temas ciudadanos, de la razón fundamental de por qué arma así al Estado si no es para servir a la ciudadanía. Y volvimos al desastre que hemos vuelto. ¿Por qué? Porque estamos manejando otra vez estadísticas muy peligrosas de incremento de crímenes, ¿no? estamos volviendo a aquellas tasas que probablemente tú encontraste y que luego demandó un esfuerzo enorme del Estado para empezar a bajarlas, a abatirlas. Poníamos como referencia en el caso de nuestra región, Uruguay. Sí, porque las tenían las más bajas posibles y nosotros queríamos reducirlas a un solo dígito para no estar, no lo digo, con perversidad, con las tasas que manejaban los países con mayor conflictividad social, Centroamérica. Y entonces hoy estamos volviendo a esos sistemas o a esas realidades sociales tasas muy altas y estamos volviendo al discurso, lo puedes ver en redes sociales, me lo han contado amigos periodistas, al discurso de la gente que dice autorícenme a armarme, yo quiero andar armado, mándenme más policías, el problema de la seguridad se resuelve con más policías, ese era el discurso que teníamos hace 30 años y que nunca resolvió los problemas, que más bien los agravó y los complicó. Hemos vuelto a eso, Gustavo. ¿Cuál es tu lectura? A ver Javier, topas un tema profundo y voy a tratar de ser breve para topar todos los temas que has mencionado. Para hacerle el segundo lazo a tu hija, vas a ser breve para poderle hacer el segundo lazo. Por aquí anda, ya mismo me toca. A ver, mira, primero, antes de la creación del Ministerio de Justicia, teníamos en el Ecuador y es fácil mirar la prensa de aquella época, tenías cuatro, tres, cuatro, cinco motines sangrientos por año y tenías unos hacinamientos terribles que eran parte del problema, pero sobre todo era la ausencia de Estado dentro de las cárceles. Cuando se creó el Ministerio de Justicia, durante más de diez años no hubo un solo motín sangriento en las cárceles y eso que la infraestructura fue caminando poco a poco porque no construyes infraestructura nueva de un día para otro, fue poco a poco, pero a lo que voy es que se dice que la infraestructura, no, es importante la infraestructura, pero los modelos de gestión y la gestión desde la perspectiva del bien común, humana e integral te va dando resultados inmediatos. Primero, la presencia del Estado dentro de las cárceles y el Estado no está presente en las cárceles, está presente la delincuencia dentro de las cárceles y está operando desde adentro. Entonces, si cortas las comunicaciones como se logró en buena medida, siempre es un tema de trabajo permanente, si se resolvió el tema de espacio físico en buena medida, teníamos 400% de hacinamiento cuando recibimos un sistema. El penal García Moreno, tú entrabas, Javier, y encontrabas una celda para cuatro personas con 20 personas y encontrabas un engranaje, de cables de luz que decías esto explota en cualquier momento, un cortocircuito brutal. Entonces, era realmente una situación extremadamente crítica. La ladera contigo al penal García Moreno estaba por desplazarse y arrasar con el penal García Moreno. Así lo encontramos. A tiempos llegamos para incluso hacer un reforzamiento de ese talud porque pudo haber habido una catástrofe en el penal García Moreno de aquella época. Así lo recibimos. Pero entonces entró el Estado, el Ministerio, a ocuparse integralmente de la problemática. La problemática de salud, por ejemplo, fue el Ecuador uno de los primeros países en tener realmente una política de atención y de prevención del SIDA y de la tuberculosis dentro de la cárcel. Temas absolutamente básicos. Y eso, por supuesto, también apaciguó al interior al sistema penitenciario mientras resolvían otros problemas. Es un mundo difícil, pero lo que voy a decir es que hay una política pública que va resolviendo problemas. Se elimina el Ministerio de Justicia y tienes enseguida otra vez y más graves los motines sangrientos porque no es un tema de infraestructura, es un tema de modelo de gestión enfocado desde la perspectiva del bien común sin perder de vista la dignidad de las personas y siendo efectivo en el tema de seguridad ciudadana. Eso por un lado. Por otro lado, frente al tema de delincuencial también los temas deben ser abordados integralmente porque por un lado puedo decir en efecto una visión de recortes presupuestarios de retroceso del Estado a todo sentido como lo plantea una visión neoliberal de la política pública, esto para orientar recursos y política hacia ciertos sectores y no hacia el bien común y desde la perspectiva de la seguridad la represión o la justicia por mano propia entonces es un absurdo eso no conduce a la seguridad y hay una fórmula de Kofi Annan que a mí me parece que resume extraordinariamente bien este problema de la seguridad ciudadana y de cómo resolverla y cómo abordar estos problemas y Kofi Annan decía los pueblos necesitan seguridad para alcanzar desarrollo humano y necesitan desarrollo humano para alcanzar seguridad pero no tendrán ni seguridad ni desarrollo humano sin un profundo respeto de los derechos humanos ¿qué quiere decir esta fórmula sencillísima pero que me parece inspiradora para toda política pública? que a la hora de hablar de desarrollo social tienes que enfocar a los derechos humanos integralmente es decir no solamente las libertades políticas que por supuesto están bien el ejercicio de los derechos políticos y no los económicos y sociales es decir el acceso a educación el acceso a salud la protección real de la vida son fundamentales para que puedas hablar del ejercicio de los derechos políticos no los puedes separar y decir yo soy demócrata y hago que solamente estén vigentes los derechos de libertad los derechos políticos pero claro pero de qué libertad hablamos sin un acceso real a los derechos económicos y sociales es decir salud es decir educación para poder ejercer correctamente mi libertad también y por otro lado no puedo hablar de seguridad si no tengo una política de seguridad también inspirada en debido proceso efectividad lucha contra la impunidad sin duda porque no la impunidad es parte del deterioro del tejido social entonces puede todo el trabajo policial deteriorarse en la impunidad también es cierto pero toda esta visión integral de las cosas deben enfocarse en políticas de seguridad pero a la luz de los derechos humanos políticas de desarrollo humano pero a la luz de los derechos humanos entonces tienes un desarrollo real social si ahora se pretende trabajar en contra enfrentar la inseguridad solo desde una perspectiva de represión no habrá resultados y te pongo un ejemplo sencillo si tú dices necesito acá sacar 500 policías de un lugar y ponerlos en otro lugar se da lo que los propios policías saben el efecto globo es decir tú aplastas aquí y se infla acá y aplastas acá y se infla acá desplazas temporalmente la delincuencia entonces esa es una estrategia integral de lo que significan estos problemas son 500 policías que se van para Guayaquil pedidos por la alcaldesa de Guayaquil y claro es como el balance también el efecto globo es una figura muy bonita pero el balance también lo que sacas de una columna se tiene que reflejar en la otra columna y entonces no es aislada la cuestión tiene efectos que se explican dentro del sistema pero estamos de vuelta a ese discurso Gustavo estamos de vuelta al discurso defiéndete como puedas y ármate con un arsenal dentro de tu propia casa sí y eso simplemente es el reflejo de la ineficiencia de las instituciones cuando las instituciones no funcionan entonces el ciudadano dice entonces yo me voy a defender entonces yo me voy a armar entonces la solución es que yo haga las cosas y no el Estado y eso es la vuelta a la barbarie es decir cada uno se defiende a su manera como puede con sus armas y esto es un retroceso algunos pensarán que ese es el gran avance que el Estado no haga su trabajo entonces el ciudadano es el que lo tenga que hacer cuando el avance justamente civilizatorio es que el Estado garantice el bien común monopolice el uso de la fuerza y lo haga de la manera que la constitución y la ley le permiten el uso de la fuerza ¿para qué? para proteger a los ciudadanos de los malos ciudadanos por supuesto para proteger el bien común pero la solución es la eficiencia de las instituciones no que los ciudadanos se armen y en esto hay ejemplos recientes perdónenme el gobierno de Rafael Correa disminuyó la violencia en el país y lo hizo a través de la eficiencia de las instituciones trabajando duro para eso hay que trabajar durísimo no es un se necesitan personas que trabajen día a día sol a sol el presidente se reunía cada semana con todo el sector de seguridad para evaluar si la estrategia estaba funcionando o no como iban las estadísticas y luego cada mes cuando ya el tema se fue controlando pero al inicio era cada semana eso demuestra que tienes una voluntad política para resolver los problemas no solo con logística no solo dando armas no solamente entregando patrulleros o incluso con más policías que se requieren todo eso se necesita pero eso es apenas la logística lo que se necesita es una estrategia global e integral y una evaluación de que lo que estamos haciendo funcione y cada uno en el ámbito de su competencia Javier pero tiene que haber coordinación porque si no todo el esfuerzo de un lado puede diluirse en otro lado entonces ahí viene el tema durante casi cuatro años ya van a ser del tema de la corrupción existe y no hay que tolerarla hay que combatir la corrupción y se debe de empezar desde muy temprano en cualquier ser humano pero UPCs abandonadas no todas pero ya están abandonadas lo he visto mil veces porque paso por esa zona cerca de Cayampe ahí hay una unidad ¿cómo se llama? de administración de justicia no es una unidad es toda una infraestructura un edificio bien montado edificios bien montados unidad de vigilancia comunitaria debe ser lo que me están refiriendo muy bien puesto eso está abandonado por esa lógica ¿no? lo dejan ahí entre comillas como monumento a esta visión megalómana de poder que tenía el gobierno anterior que mejoraba la infraestructura que soñó con tener grandes escuelas grandes colegios grandes universidades de gran infraestructura pero quedan ahora como monumentos de esa lógica de un país que además hizo mucha infraestructura para la corrupción porque si haces mucha infraestructura no es que lo he escuchado Gustavo haces las centrales hidroeléctricas porque teníamos unas crisis pavorosas de energía eléctrica que afectaba a todo el mundo pero haces la inversión en hidroeléctricas ah ¿para qué se hizo esa inversión? ¿cómo para qué se hizo? ¿para dejar atrás los apagones? no, no, no según esa lógica se hizo para las comisiones para la coima porque la corrupción era tan grande no sé si me explico toda esa lógica sigue ahí y nos dejan como monumentos para seguir hablando de eso y estamos ante una política que es muy perversa porque ha privilegiado eso mi amor ¿me limpias los lentes? ya te limpio los lentes te dije te dije que podía pasar mira una evaluación creo que hay que hacerla con claridad y objetivamente ¿a qué voy? mira pues si va las infraestructuras se hicieron pero no ha funcionado bueno vamos a los números la infraestructura es un medio nada más teníamos en el Ecuador en el año 2010 20 homicidios por cada 100 mil habitantes altísimo altísimo si bien no se llegaba al promedio latinoamericano que es de 24 era de 24 en aquella época y es alrededor de 26 actualmente Ecuador fue el único país en América Latina que disminuyó ostensiblemente los homicidios y que en el año 2017 el gobierno lo dejó en 4 homicidios por cada 100 mil habitantes entonces terminar entonces pasar de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes que empezó a quebrarse desde el año 2010 2011 en el 12 con mayor fuerza y terminó en el año 2017 con 4 homicidios por cada 100 mil habitantes y no se ocultaban las cifras como ahora ocurre se las mostraba se veía que hay un problema que estamos en 20 que esto es intolerable que esto hay que mejorarlo pero hay que mejorarlo claro dotando a la policía de elementos tecnológicos pero también de modelos de gestión fundamentales de fortalecer la policía comunitaria que estaba completamente abandonada se trabajaba principalmente en los temas de lucha contra el narcotráfico y las unidades antinarcóticos eran las que tenían ciertos fondos y nada más y está bien nunca se descuidó aquello se trabajó con mucho más fuerza pero también había que trabajar en la policía comunitaria que es el delito del día a día que le afecta al ciudadano había que trabajar los temas de inteligencia no solamente la inteligencia antidelincuencial antinarcóticos que es fundamental sino la inteligencia para desarticulación de bandas y de fortalecimiento de la policía comunitaria entonces se trabajó en un modelo de gestión integral pero había que trabajar también el tema de los delitos del juzgamiento de estos delitos porque también pasaba que la policía hacía operativos y luego esto terminaba en nada y se daba a lo que se llamaba la puerta giratoria del sistema penal que lamentablemente ha vuelto los delitos flagrantes demoraban en promedio 197 días en tener una sentencia y tenías luego de 197 días diluida la flagrancia diluida la evidencia entonces las víctimas ya no querían continuar un proceso tan largo en flagrancia ¿cómo quedó el sistema? con un juzgamiento en promedio en 18 días el juzgamiento de un delito flagrante de los cuales 70% eran culpables y 30% eran inocentes entonces también tenías que alguna persona que estaba en un lugar inadecuado que había terminado en un operativo también siendo detenida pues en 17 días estaba sentenciada como libre y el otro tenía sentencia entonces eso también permitió que el sistema penitenciario que tenía 70% de personas privadas de libertad sin sentencia y con más o menos 2.000 caducidades de prisión preventiva por año que tenían un olor tremendo a impunidad pasaste a un sistema donde el 70% de las personas privadas de libertad tenían sentencia un 30% que es un estándar bastante razonable a nivel internacional esperando sentencia y dos caducidades al año de prisiones preventivas o sea de 2.000 a 2 de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes a 4 hoy se habla que estamos en 8 el doble de lo que se dejó yo creo que es mucho más pero yo creo que un funcionario público debería evaluarse diciendo ¿dejo un sistema mejor que el que recibí o peor que el que recibí? yo recibo 4 homicidios por cada 100.000 habitantes y ahora hay 8 de ahí nomás debería objetivamente decir creo que no hice bien las cosas y si alguien recibe 20 y deja en 4 puede creo que con solvencia decir dejamos un sistema mejor que el que recibimos y en el sistema judicial que hoy empieza nuevamente a deteriorarse lamentablemente uno sinceramente te digo Javier uno espera que quien te suceda en el cargo lo haga mejor te lo digo sinceramente yo soy un ciudadano y los que somos ciudadanos comunes y corrientes cuando ejercemos el cargo público nos entregamos brutalmente y luego no tenemos ningún problema en dejar los cargos porque somos ciudadanos no me considero ningún político profesional y no tenemos problema en salir de los cargos públicos pero cuando estamos ahí nos entregamos brutalmente nos desgastamos sacrificamos tiempo con la familia con el objetivo de dejar las cosas mejor que las que uno recibe y creo que lo logramos ahora bien no se hace todo no se resuelve todos los problemas pero lo dejamos mejor que lo que recibimos hoy debería pensar en el funcionario público estoy dejando las cosas mejor que las que recibir y no en términos de impulsos políticos sino objetivamente en términos de calidad del servicio la semana pasada aquí mismo en Colectivoz palabra suelta conversábamos con Patricia Bermúdez no sé si conozcas ese penosísimo caso ella es madre de Adriana Camacho Bermúdez y su nieto Santiago fueron asesinados por la pareja él está cumpliendo ahorita prisión preventiva y ahora el enorme esfuerzo de la familia en medio de todo ese dolor pierdes a tu hija pierdes a tu nieto el gran esfuerzo es que no se venza la prisión preventiva porque está en febrero se vencería y que es lo lógico que es lo que tenemos que pensar se vence la prisión preventiva queda en libertad puede defenderse en libertad decimos pero lo más probable es que fugue y el delito queda impune hemos vuelto esos momentos Gustavo si parece que volvemos a eso y grave muy gravemente y lo que vemos en la sociedad el despunte de esta violencia inusitada y nunca vista si alguien puede decir el tema de la crisis económica puedes hablar del tema de la pandemia fundamentalmente es la ineficiencia de las instituciones que con los mismos recursos pueden hacer más y con más recursos deberían hacer aún mejor y se recibieron un sistema con problemas pero funcionando no como nosotros que recibimos de un sistema en descomposición absoluta y que había que mejorarlo hoy lo están descomponiendo lo han descompuesto digo yo lo han descompuesto sí, sí, sí es que increíble como en tan poco tiempo se puede dañar las cosas que han significado avances mira yo voy objetivamente porque la gente puede hablar de discursos y de si me cae bien o no alguien un funcionario un político vamos a los datos objetivos si tú tienes un sistema de justicia como el que recibimos nosotros donde el 40% de las audiencias no se instalaban en su primera convocatoria y se consideraba eso normal claro llegabas al tema de las caducidades de prisión preventiva de impunidad de juego de agendas para ver a quién beneficias no el despachar en turnos sino por privilegios sino por intereses y nosotros dejamos un sistema en el que apenas el 4% de las audiencias fallaba de 40% a 4% y creíamos que queríamos incluso bajarla a menos a dos pero bueno es un tema de aún seguir trabajando pero hoy ya esto ni siquiera se mide y posiblemente estemos en esos mismos niveles del 30% o aún más pero resolver esos problemas son los que te permiten analizar las cosas con argumentos no con opiniones a mí me parece que a mí me cae mal no eran correístas veamos los números veamos las evaluaciones objetivas y veamos si es que se ha hecho mejor o peor y no para van a gloriarse ni mucho menos aquí uno es simplemente el deseo de que las cosas funcionen bien sino que si algo se hizo bien síganoslo haciendo y si lo pueden hacer mejor háganlo mejor que es realmente como te digo el deseo de cualquier ciudadano yo me siento un ciudadano antes de infusiones públicas al servicio de otros ciudadanos ahora como un ciudadano común lo único que quiero es que las cosas se hagan mejor y siempre te aseguro más allá de cualquier cosa uno anhela que quien te sucede en el cargo lo haga mejor porque es el bien común el que te inspira y te satisface que se logre pero si no es para decir algo antes se hacía mejor ojalá lo hubieran hecho mejor pero tenemos instituciones en descomposición y el gran problema de seguridad Javier no es un tema de la pandemia es un tema de ineficiencia institucional y deberían ponerse las cifras objetivas en la mesa y generar una causa nacional de acuerdos para resolver aquello y cada la pandemia debió bajar las cifras las estadísticas porque sales menos a la calle porque estás menos expuesto entonces debió bajarlas la lógica de la pandemia es que debió abatir esas cifras no permitir el crecimiento también durante un periodo pero luego claro si es que esto produce desempleo y no se atacan esas causas y no te preocupas también del empleo evidentemente los temas de derechos y los temas sociales también afectan en los temas de seguridad por esta vinculación entre seguridad y desarrollo humano desarrollo humano y seguridad están vinculados los unos a los otros el tema es que no puedes pensar que vas a vencer a la inseguridad armando a la gente o haciendo represión vas a vencer el problema de inseguridad actuando como estado cada uno en el ámbito de su competencia el ejecutivo actuando en el ámbito de su competencia con una policía eficiente con recursos siguiendo la política que inspira el ministerio ojo la policía sigue lineamientos como ellos mismos lo llaman del ámbito político ellos siguen eso la policía sigue el ámbito político si el ámbito político va en una dirección ellos van a esa elección si es represión van en la represión si es en el tema comunitario van al tema comunitario la policía propone pero al final quien dispone la política es el gobierno eso para la policía es clarísimo la policía puede decir no mira fortalecemos vamos a fortalecer la policía comunitaria esto que yo te decía al principio al haber vuelto a este concepto del ministerio de gobierno que lo engloba todo y que descuida por ejemplo la relación entre policía y ciudadanía sí claro retroceso total porque todo el tema se ha vuelto nuevamente al ministerio de gobierno cajón desastre que justamente hacía de todo y se ocupaba solo de una parte y al final no hacía nada sobre todo en el tema de servicio público y se ocupaba principalmente de la política mira que era ministerio de gobierno de municipalidades de registro civil de previsiones de culto de penitencia de cárceles de todo de culto etcétera y se creó el ministerio de justicia y derechos humanos para ocuparse principalmente de todo lo que significaba el tema de derechos humanos sistema penitenciario la ejecución de las extradiciones activas y pasivas en fin una serie de competencias propias de los ministerios de justicia en el continente y el ministerio de gobierno se ocupó principalmente ya de la seguridad interna como servicio público y como se creó el ministerio de la política el ministerio de gobierno se creó como ministerio del interior como en muchos países funciona dedicado principalmente a la seguridad ciudadana se vuelve al ministerio de gobierno entonces se ocupa de la política no de la seguridad ciudadana le eliminan al ministerio de justicia entonces debe ocuparse de las cárceles ya nadie se ocupa de las cárceles vuelve a tener todo el tema de cultos y de organizaciones de sociedad civil entonces al hacer todo no hace nada y normalmente acaban ocupando solamente de los temas de política exacto y dejan abandonado todo lo que es servicio público entonces no nos sorprendamos de las consecuencias ahora a la hora de evaluar podrás evaluar lo tema político con criterios políticos pero a la hora de evaluar un ministerio desde la perspectiva de servicio público vamos a los datos objetivos como lo recibiste y como lo dejas ahora tienes para esa hacer esa evaluación objetiva para dejarnos de pasiones y solo lecturas según mi sesgo tienes que tener instrumentos para poder exhibir los datos objetivos que llamamos pero tienes que tener unos medios que hagan esa tarea y hemos tenido un problema con los medios también porque yo recuerdo en la época en que la política pública intentaba abatir bajar la tasa de 20 o 24 o 25 y dejarla en 4 cuando Rafael Correa en alguna sabatina nos aproximaba esas estadísticas y si eran favorables favorables para la política pública se estaba abatiendo la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes al día siguiente en los medios decían lo contrario exhibían el crimen en tal esquina exhibían el asalto en tal lugar y entonces la información quería contestarle negativamente a la estadística positiva hoy también sucede exactamente lo contrario no hay un esfuerzo mediático para decirnos en donde estamos parados porque se ha incrementado la inseguridad en el Ecuador no atribuible solo a la pandemia se ocultan esos datos y nuevamente tenemos un drama frente a los medios si es correcto esto es lamentable en un tema tan serio abordarlo de esa perspectiva superficial y con un afán político nada más hay que ser objetivos en un trabajo de análisis de un tema tan serio entonces tienes una realidad que puede tener algunas causas y hay que atender las causas del delito solo tienes el delito pues tendrás más policías más cárceles tienes que atender las causas del delito y trabajar en política pública desde la perspectiva social aquello que hace falta el tema de las adicciones el tema de la justicia juvenil y el problema de las adicciones de los jóvenes del microtráfico sin duda también del narcotráfico del alto del gran de la gran escala por supuesto pero el microtráfico es el que genera temas de inseguridad a nivel de la juventud de adicciones y luego de captura de estos jóvenes hacia bandas delincuenciales y el sicariato etcétera y lo que hizo bien el gobierno de Rafael Correa fue desarticular las bandas de sicarios para evitar que justamente recluten a los jóvenes y disminuyó la incidencia de la delincuencia juvenil hoy está en un repunte enorme de la delincuencia juvenil y no está hecha la culpa a nadie hay un problema hay que atenderlo de todas sus perspectivas y también todo el tema que significa la inteligencia policial de desarticulación de bandas sin duda y luego todo esto va a recaer en un sistema de justicia no podemos volver a un sistema donde la policía le echa la culpa al fiscal el fiscal le echa la culpa al juez el juez le echa la culpa a la ley los legisladores dicen que la ley no está tan mal bueno que se la puede cambiar entonces mejor que se armen los ciudadanos ese es un círculo vicioso que simplemente terminará agravando los problemas de seguridad el problema de seguridad se resuelve de manera integral y con un trabajo del estado no de los jueces no de la policía del estado en su conjunto con una mesa de coordinación del trabajo que tanto se satanizó pero que ese fue el efecto de trabajo coordinado con un plan común donde la policía tiene unas estrategias comprendidas y entendidas por los fiscales y los fiscales en su ámbito de competencia llevan casos bien sólidos ante los jueces que ya no podrían decir que el trabajo del fiscal está mal hecho porque hay un trabajo sólido bien evaluado y que si el juez se quiere salir de aquello ya comete infracciones que pueden ser incluso hasta del nivel disciplinario o que pueden ser recurribles en un nivel superior ya tienes un sistema mucho más encadenado y sólido cada uno en el ámbito de su competencia entonces si tienes por ejemplo el caso que la prensa reportaba el día de ayer que se captura a una pareja que entiendo ha hecho un asalto armados mano armada y que son capturados en flagrancia y que se resuelve el caso con que devuelvan 500 dólares pidan disculpas y se vayan a su casa en aplicación de una norma de conciliación prevista en el código la norma no está mal es la perversa forma en la que han aplicado la norma entonces ¿qué ha pasado? la policía le echa la culpa al fiscal el fiscal le echa la culpa al juez el juez dice ahí está la ley y el fiscal me ha dicho ¿qué ha pasado ahí? si el fiscal no aprueba la conciliación Javier no hay conciliación entonces decir que la culpa fue del juez es relativo el juez pudo haber aceptado esa situación o haberla rechazado pero si el fiscal que es el dueño de la acusación en un sistema acusatorio dice que bueno ya han conciliado le va a devolver 500 dólares y fin del tema el juez el fiscal es el que no ha representado correctamente a la ciudadanía en un caso como estas características y si la policía hizo un buen trabajo donde no violó ningún derecho del detenido le leyó sus derechos lo llevó inmediatamente dentro del tiempo pertinente ante la autoridad competente el caso no se va a caer antes se caían los casos porque la policía se devoraba más de 24 horas en llevar al delincuente en flagrancia ante el fiscal antes el fiscal decía pues ya no tengo caso porque el juez de garantías va a decir 24 horas ya no hay flagrancia se va a su casa eso lo corregimos nosotros y teníamos de promedio antes teníamos más de 24 horas delitos de en flagrante ante la autoridad entonces muchos se caían llegamos a tener 8 horas de promedio de trasladar al delincuente ante la autoridad competente y con los sistemas pertinentes de peritajes para tener un caso sólido para que el fiscal llegue un caso sólido ante el juez y los casos no se caían y los casos no se caían siempre tienes problemas de ética de un funcionario de otro sin duda pero el sistema tenía condiciones para funcionar correctamente pero tú lo has dicho tú lo has dicho algunas veces a lo largo de esta conversación pero para eso se necesita un estado y cuando te has dedicado a decir que el estado es obeso y en esa lógica neoliberal hay que reducirlo pierdes al estado y se nos arma todo el despelote que tenemos claro y al final acabas teniendo unos costos sociales brutales porque son ahorros carísimos el tener supuestos ahorros por eliminar un ministerio tan clave como el ministerio de justicia te genera otros costos muchísimo mayores socialmente en vidas humanas en delincuencia en inseguridad terrible entonces son ahorros tremendamente caros que desde una perspectiva neoliberal son maravillosos que el estado no haga su trabajo y que solo se ocupe de la seguridad de algunos que solo se ocupe de la salud de algunos que solo se ocupe de un poquito de educación lo mínimo posible para algunos y de mala calidad no, esos no son ahorros esos son realmente costos sociales enormes que pertenecen a una visión del mundo errada y que genera este tipo de problemas lo mismo se puede decir a determinados empresarios sin querer sacar ventaja como todo se descompone socialmente y todo se vuelve tan inseguro tienes que montar tus propios aparatos de seguridad tienes que andar con guardaespaldas aquí, allá armados hasta los dientes les resulta carísimo montar todo eso si hacemos el esfuerzo hacemos el esfuerzo como sociedad porque tenemos una sociedad menos inequitativa más segura no solo porque como tú ya has dicho ha montado aparatos ha creado instituciones sino porque empieza a funcionar la lógica de un acuerdo entre nosotros no necesitas esos aparatos te va a resultar más barato mira Javier como ya no se habla de un tema que se hablaba mucho antes que era el tema de la recuperación de los espacios públicos ¿recuperación de qué? la recuperación de los espacios públicos ajá, sí no hay mucho de que recuperar el espacio público de que la gente circule sin miedo por las calles que se deben generar una serie de actividades para la cohesión de los barrios ya es nuevo que la palabra público para algunos se ha convertido en mala palabra cuando justamente lo público significa en el fondo bien común y recuperar el espacio público significa que el Estado haga todo lo que tiene que hacer para que la gente pueda circular sin miedo por las calles que es su principal función casi que para eso existe como principal función lo que pasa es que no logra seguridad los Estados se crean principalmente se justifican en su existencia para darle seguridad a la gente antes para protegernos de la invasión del extranjero entonces el Estado estaba ahí para protegernos entonces el ejército todo esto para el Estado para protegernos pero ahora evidentemente en el Estado moderno esa que sigue siendo su función principal de protegernos ya es de protegernos de las dificultades y de los riesgos internos de la inseguridad ciudadana principalmente pero evidentemente no se hace solo con políticas de seguridad estrictamente dichas sino con el tema social con políticas sociales y ahí es donde trastradilla brutalmente el neoliberalismo pero tiene un nombre también esto porque María Paula Romo fue más de dos años ministra de gobierno en estas condiciones y venía uno suponía de la academia defensora de las de los derechos individuales los derechos ciudadanos y todo esto en todo este tiempo se permitió todo este deterioro yo lo quiero decir por lo menos yo lo quiero lo quiero decir porque hemos asistido a ese discurso muy cínico que también nos devolvió a muchos años atrás te dejo porque perdón ahí vas a hacer alguna ahí Javier los números son los que deben decirnos objetivamente cómo recibió el ministerio en temas de seguridad ciudadana y cómo lo dejó me parece que un elemento fundamental sin duda es la lucha contra la impunidad y lo que la función judicial hace pero a mí no me sirve como funcionario público no me debería servir como funcionario público decir es que los jueces son los que tienen el problema y hacen mal no pues debería tomar medidas para hacer una articulación cada uno en el ámbito de su competencia para que todos hagan su trabajo en su ámbito de competencia y entre todos sirvamos mejor a la ciudadanía que ese es el fondo pero si voy a hacer una evaluación voy a hacer una evaluación con números de mi gestión voy a decir yo recibí así y lo estoy dejando de esta manera y creo que ahí los números no aparecen como para objetivamente hacer una evaluación y la lucha contra la impunidad de quien sea Javier de quien sea amigo, enemigo familiar, no familiar yo siempre he luchado contra la impunidad y que la gente responda por sus actos eso sí con debido proceso bueno todo esto va a estar en debate también forma parte del debate al que vamos a tener que darle la cara ¿no? encararlo ¿no? porque vamos a entrar en un proceso electoral todo esto forma parte del debate por el bien de agujo por el bien común hay que hacerlo así es claro, claro por el bien común muchísimas gracias Gustavo por habernos atendido no Javier con todo gusto mil gracias y disculpan las pequeñas interrupciones que estamos aquí no, no, no tu hija se ha vuelto personaje también de este encuentro ¿cómo se llama ella? Emilia tiene cuatro añitos ¿cómo? ¿cómo dijiste el nombre? Emilia está bien que haya ahí aparecido esporádicamente aunque sea por unas esquimitas me pasa con frecuencia te reitero el agradecimiento Gustavo Javier un gusto que estés muy bien ha sido Gustavo Jack en este encuentro de Palabras Sueltas aquí por la plataforma Colectivos nos vamos siempre le agradecemos a usted la compañía pásenla bien Chau